La guerra es para los hombres como la maternidad para las mujeres. La guerra es para los hombres como la maternidad para las mujeres. La guerra es para los hombres más controvertidos del siglo XX. Sin gloria como fundador del fascismo y famoso por el dominio de la retórica y la propaganda, su contribución a la Segunda Guerra Mundial está menos definida. Muchas preguntas siguen sin respuesta. Mussolini deseaba un nuevo imperio romano o simplemente estaba desviando los problemas domésticos en un intento de consolidar el apoyo en casa. ¿Tuvo siempre planes de guerra o era un oportunista acaparador de tierras que no tenía ni la intención ni la inclinación de luchar? ¿Cuánto entendimiento tenía Mussolini sobre la capacidad de Italia para desenvolverse en una guerra moderna? ¿Disponía de los recursos y estrategias esenciales o estaba completamente fuera de contacto con la realidad? ¿Era un soñador ingenuo, entusiasmado por su propia importancia y la creencia en su propaganda? ¿Siguen sin resolverse otras cuestiones sobre la alianza italo-alemana que, sin duda, indujo a Europa a la guerra en la década de 1930? ¿Cuál era la relación de Mussolini con Adolf Hitler? ¿Fue el eje con la Alemania nazi su única opción o perdió oportunidades para hacer alianzas con otras potencias europeas? Además, ¿cómo de racista era Mussolini? ¿Se alegraron los fascistas italianos de compartir el antisemitismo y los puntos de vista sobre la raza que tanto prevalecían en la Alemania nazi? La política exterior de Mussolini derivó en la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Esta derrota también estuvo intrínsecamente ligada a su propia caída personal, ya que finalmente reveló a los italianos que el Duce era falible. Las controversias en torno a las acciones históricas de Mussolini también tienen una relación directa con la percepción que se tiene de él en la actualidad. ¿Era simplemente otro dictador despiadado o es más apropiado juzgar a Mussolini desde una perspectiva positiva? Su contemporáneo Winston Churchill lo hizo, cuando lo aclamó como el mayor legislador entre los hombres vivos. Los primeros intentos históricos de analizar la política exterior de Mussolini han afirmado a menudo que no tenía una agenda clara. Estos historiadores aseguran que simplemente estaba utilizando las guerras coloniales y las disputas internacionales como medio para obtener el apoyo del pueblo italiano. Mussolini posó con la misma comodidad como pacificador que como belicista. Los enemigos eran frecuentemente reinventados como amigos y viceversa. Lo importante era simplemente presentar la amenaza de la guerra para que el pueblo italiano estuviera dispuesto a unirse detrás de su líder supremo. Como ex periodista, Mussolini conocía el poder de la publicidad y lo utilizaba con efectos devastadores. Incluso la más mínima noticia en las relaciones internacionales sería aclamada como prueba de la omnisciencia del Duce en los periódicos italianos, estrechamente controlados. Existen muchos documentos sobre el narcisismo de Mussolini. Los historiadores han sostenido que el protagonismo internacional también sirvió para alimentar el apetito insaciable que tenía por su propio ego. Era muy consciente de la popularidad del sentimiento nacionalista en Italia y se había dado cuenta de que podía obtener una publicidad valiosa con él acoso a las naciones más pequeñas. La adquisición del puerto de Fiume de Yugoslavia y el desembarco armado en Corfu a principios de la década de 1920 lo habían convertido en una figura heroica dentro de Italia. Sin embargo, también conseguía titulares en interés de la paz. La firma del Tratado de Paz de Locarno, 1925, y la entrada a Italia en la Sociedad de Naciones son dos manifestaciones claras de los sentimientos más pacifistas de Mussolini durante este periodo. Esta visión de Mussolini explica la naturaleza contradictoria de su postura internacional. Después de la firma del Pacto Kellogg-Briand en 1928, también conocido como el Tratado General para la Renuncia a la Guerra y firmado por 62 países, Mussolini bromeó en el Parlamento italiano. Fue la guerra, no la paz, la que trajo los cambios necesarios en Europa. La reconciliación de Mussolini con la Iglesia Católica a través de los Acuerdos de Letrán de 1929, también aumentó su popularidad. El reconocimiento formal de la ciudad-estado del Vaticano y más en general del papel de la Iglesia en la sociedad civil fue cambiando por el reconocimiento papal del Estado italiano por primera vez desde la unificación. Esto trajo a Mussolini mucha adulación tanto en el país como en el extranjero. Reconoció claramente la importancia de la Iglesia para los italianos y lo difícil que sería desligarla de su autoridad. Por lo tanto, al menos al principio, eligió utilizar la influencia católica para intentar estabilizar su régimen fascista. La conquista, mediante la guerra, bien pudo haber sido un intento de reducir la fe ciega del pueblo italiano en Dios para reemplazarla con pruebas tangibles de la omnipotencia del propio Duce. El historiador Philip Morgan afirma que la guerra era una forma de controlar el Estado eliminando cualquier obstáculo dentro de los partidos políticos u otros órganos de poder. Sugiere que la movilización italiana fue una forma de que el partido impusiera el orden interno y la disciplina necesaria en un estado de guerra. Fue en Abyssinia, 1935, cuando Mussolini se embarcó en la primera gran campaña colonial de Italia. Morgan afirma que esta es la razón por la que Mussolini no estaba interesado en la diplomacia ni en conseguir acuerdos. Quería la victoria por la fuerza y proclamó que el imperio no se puede hacer de otra manera. La magnitud de la invasión que movilizó a 400.000 hombres revela este intento de iniciar un control totalitario. Se necesita una victoria decisiva para racionalizar el aparato de la nación y hacer la guerra generando apoyo al régimen. De hecho, Abyssinia sirvió para validar el sistema fascista ya que Mussolini finalmente había ganado un imperio y se mantuvo firme imponiendo sanciones y contra toda la comunidad internacional. El aumento de la popularidad del régimen le dio más confianza para publicitar el fascismo sobre 20 millones de italianos que escuchaban por radio el anuncio de Mussolini. Italia tiene por fin un imperio. Un imperio fascista. ¡Gracias! 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 Otros historiadores sugieren que la política exterior italiana se llevaba a cabo independientemente de las preocupaciones nacionales y además que Mussolini tenía una estrategia clara y coherente para la adquisición de un nuevo imperio romano. La política exterior fascista se centró en la necesidad de corregir los errores del Tratado de Versalles. La victoria mutilada fue una frase adoptada por los nacionalistas como referencia al injusto acuerdo de paz. Un acuerdo que no había tenido en cuenta la llamada compensación equitativa de la tierra que fue prometida a Italia. Por lo tanto, la culpa fue dirigida a los imperialistas establecidos como Gran Bretaña y Francia que fueron ingratos por la importante contribución de Italia durante la Primera Guerra Mundial. Mussolini dijo que quería hacer valer los derechos de Italia la expansión territorial incluso si esto implicaba prender fuego a Europa y detener la vida civilizada. Francia fue vista por Mussolini como el mayor obstáculo para sus sueños de crear un nuevo imperio romano. Yugoslavia y la región de los Balcanes se consideraron un foco importante para la expansión de la influencia italiana. Sin embargo, el gobierno francés consciente de un ataque alemán trabajó para ganar influencia en esta región que estaba convenientemente situada en la frontera oriental de Alemania. Las posesiones francesas en el norte de África el Mediterráneo y Oriente Medio también frustraron las ambiciones imperialistas de Mussolini. La implicación en la guerra civil española pone de manifiesto el compromiso de Mussolini con la victoria final del fascismo sobre el socialismo al igual que su alianza con la Alemania nazi a través de la creación del eje Roma-Berlín. Si valoramos esta visión de Mussolini podríamos decir que no era una estrategia de política exterior sino también un visionario ideológico panfascista. Cuando Hitler tomó el poder en Alemania en 1933 a Mussolini le gustaba que su ego fuera masajeado por el sentimiento de admiración y reconocimiento de Hitler y que le proporcionara un ejemplo a seguir. Hitler incluso pidió una fotografía firmada del Duce pero el hecho de que se negara revela la falta de intenciones amistosas que Mussolini tenía inicialmente con respecto a los nazis. A pesar de ser otro gobierno de derechas en Europa el fascismo italiano tenía poco en común con el nacionalsocialismo. Mussolini trató de leer Menkaff pero lo encontró demasiado aburrido como para terminar y se preguntó si el líder nazi no estaría un poco loco. A muchos dirigentes italianos no les gustó la agresión y el antisemitismo virulento del nazismo y también eran conscientes de los objetivos contradictorios entre los dos países. El deseo alemán de Hans Lutz con Austria estaba definitivamente en desacuerdo con las afirmaciones de los irredentistas italianos. También existía la preocupación de que era demasiado anticatólico y las ideas sobre la raza aria de ojos azules y pelo rubio eran simplemente ofensivas. Sin embargo, en 1938 había suficiente interés para publicar Menkaff en italiano. Pero, ¿qué había cambiado en las relaciones entre los dos países? ¿Por qué Mussolini finalmente se alió con los nazis? ¿Gran Bretaña y Francia podrían haber hecho más para evitarlo? Ciertamente, uno de los principales beneficios del Tratado de Versalles para los italianos fue la posibilidad de aprovecharse de Austria tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el 25 de julio de 1934, tras el asesinato del líder austriaco Dolfus por activistas pro-nazis, Mussolini trasladó cuatro divisiones italianas a la frontera como advertencia a Hitler. En ese momento, el líder nazi se vio obligado a retirarse de un intento de unión con Austria y Mussolini consiguió afianzar el dominio de Italia. Gran Bretaña y Francia reconocieron el potencial de Mussolini para controlar las ambiciones expansionistas alemanas tras su acuerdo sobre el Lago Mayor en abril de 1935. El Frente Estresa parecía ser una señal clara de que los aliados podían garantizar la cooperación del Duce para contener colectivamente los objetivos de Hitler y su rearme ilegal. Sin embargo, el acuerdo naval anglo-alemán firmado solo dos meses después socavó esta relación y, contrariamente al derecho internacional, permitió a los alemanes construir su flota hasta el 35% de la proporción de Gran Bretaña. Los británicos ya conocían el acuerdo propuesto en Estresa, pero intencionadamente no informaron a sus aliados. El telegrama del primer ministro Stanley Baldwin al secretario de Relaciones Exteriores Sir John Simon al final de la conferencia revela el alcance del engaño británico. Entendemos que no fue posible mencionar a los gobiernos francés e italiano en Estresa el intercambio informal de puntos de vista propuesto en Londres entre los gobiernos británico y alemán, en relación con el pacto naval. En este caso, puede ser justificable el acercamiento de Mussolini a una alianza con los nazis. Había sido la persona más firme en contra de Hitler antes de este acuerdo y ahora estaba comprensiblemente indignado. El Duce se sintió asqueado por la doble negociación de los británicos con Hitler y creyó que era una prueba clara de que no había que tener fe en la capacidad de la sociedad de las naciones para evitar la guerra. El acuerdo naval anglo-alemán fue un factor extremadamente importante en la destrucción del frente Estresa y finalmente conduciría a la creación del eje Roma-Berlín. También influyó directamente en la decisión de Mussolini de invadir Abyssinia. El Duce escribió al mariscal Badoglio jefe del Estado Mayor. El problema de las relaciones entre Italia y Abyssinia ha pasado recientemente de un plano diplomático a otro que solo puede resolverse por la fuerza. La conquista italiana de Abyssinia ha sido tradicionalmente vista como un evento que contribuyó a la muerte de la sociedad de naciones como una organización de paz viable. El delito de Mussolini comentado por una amplia mayoría fue revelar la debilidad de la liga para hacer frente a la agresión. En consecuencia Hitler se animó a romper el Tratado de Versalles. Sin embargo el verdadero motivo fue el fortalecimiento de los lazos entre Alemania e Italia. La decisión de la liga de imponer sanciones económicas enfureció mucho a Mussolini. Esperaba que a cambio de la cooperación en Estresa y la pertenencia a la liga Gran Bretaña y Francia hicieran la vista gorda ante las acciones de Italia en Abyssinia. Hay pruebas sólidas de que Mussolini tenía motivos para creer que había conseguido la cooperación británica. El hecho de que no se mencionara en la conferencia de Estresa fue interpretado por Mussolini como libertad de acción en Abyssinia. Después de la guerra Sir Eric Phipps embajador británico en Berlín no tenía ninguna duda sobre la responsabilidad británica cuando escribió a Lord Henke secretario del gabinete. Todo el embrollo etíope surgió de ese horrible error. naturalmente Mussolini pensó que podía seguir adelante con seguridad. en Abyssinia. ¡Gracias! El plan Heure Laval fue un intento del ministro de Asuntos Exteriores británico Samuel Heure y del primer ministro francés Pierre Laval de resolver la crisis. El pacto ofrecía dividir Abyssinia y así ayudar a Mussolini a lograr su objetivo de un imperio italiano sin recurrir a la guerra. Sin embargo el plan fracasó después de que fuera filtrado por un periódico francés y denunciado como una venta de los abyssinios. Con el apoyo de la Liga el gobierno británico pronto se desvinculó del tema al adoptar una línea más dura contra Italia en forma de sanciones económicas. Tanto Heure como Laval se vieron obligados a dimitir. Este pacto podría haber evitado potencialmente el desastre posterior ya que Mussolini podría haber reincorporado al frente estresa dejando a Hitler aislado. Por el contrario Mussolini estaba indignado por la decisión de la Liga de imponer sanciones especialmente cuando parecía no hacer nada para evitar la agresión alemana. Al mismo tiempo Mussolini comenzaba a impresionarse por el respeto que la nueva Alemania estaba imponiendo en Europa. El 22 de febrero de 1936 le dijo al embajador alemán en Roma Ulrich von Hassel que Estresa estaba muerto y que ahora aprobaría la remilitarización alemana de Renania. Dos semanas más tarde las tropas alemanas entraron en Renania desafiando abiertamente el tratado de Versalles. Esta apuesta de Hitler cambiaría dramáticamente el curso de la historia para siempre y pondría a las potencias europeas en un rumbo de colisión hacia la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es ¿habría marchado Hitler a Renania sin la distracción proporcionada por la conquista italiana? ¿O de hecho sin que Mussolini le diera luz verde? Si la respuesta es no entonces el fracaso en apaciguar al Duce sobre Abyssinia es de la mayor importancia. Gran parte de la culpa del declive de las relaciones anglo-italianas también debe recaer en Anthony Aiden que sustituyó a Samuel Heer como ministro de Asuntos Exteriores británico en 1935. Mussolini una vez comentó su actitud en Ginebra ha revelado en cambio que Aiden como ya saben los italianos es un enemigo vehemente de Italia. Espero que no se haga ilusiones al respecto. Aunque enojado Mussolini seguía deseando tener relaciones amistosas con Gran Bretaña después de la victoria en Abyssinia y quería que su conquista fuera reconocida internacionalmente. Le dijo a Ward Price del Daily Mail no solo es deseable un acercamiento anglo-italiano sino que es necesario y por mi parte haré todo lo que esté en mi mano para lograrlo. Sin embargo estas propuestas de paz fueron rechazadas y aunque las sanciones fueron abandonadas Aiden abogó porque Gran Bretaña no reconociera la conquista italiana de Abyssinia. La actitud de Aiden hacia el reconocimiento de De Gure resultó desastrosa ya que enajenó aún más a Mussolini y lo acercó aún más a la Alemania de Hitler. La profundización de la participación italiana en la guerra civil española reafirmó al gobierno británico en que Mussolini no era un hombre con el que se pudiera negociar. Sin embargo era quizás injusto esperar que Mussolini retirara sus tropas de España a menos que los rusos hicieran lo mismo. Y tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Gabinete pasaron por alto este hecho. Se perdió otra oportunidad para incluir a Italia con los aliados cuando los nazis finalmente lograron su Anschlutz con Austria. El 12 de marzo de 1938 bajo la atenta mirada de las tropas nazi el 99,73% de los austriacos aparentemente votaron a favor de la anexión. Esto no sólo impidió las reivindicaciones italianas en la zona sino que su nuevo y poderoso vecino amenazó las fronteras de Italia en el paso de Brennero en particular la región fronteriza de habla alemana del Tirol. Sin embargo Aiden pensó que era más prudente apaciguar a los nazis que trabajar por un acuerdo con Italia. En una carta al primer ministro Neville Chamberlain escribió Parece haber cierta discrepancia entre las posiciones italiana y alemana en el sentido de que un acuerdo con esta última podría tener una oportunidad de vida razonable especialmente si la posición de Hitler estuviera comprometida mientras que Mussolini es un completo gángster. En consecuencia la desconfianza de Gran Bretaña hacia Mussolini fue desastrosa. Consolidó el eje Roma-Berlín a expensas destreza y también hizo de Hitler una fuerza más temible entre los aliados. Hitler se estaba convirtiendo rápidamente en el socio dominante del eje. La adhesión de Italia al pacto anticominter junto con Alemania y Japón el 6 de diciembre de 1937 fue una clara señal del creciente compromiso con su aliado. Mussolini quedó deslumbrado por las espectaculares demostraciones de la fuerza militar nazi. Las tropas italianas incluso adoptaron el paso de Ganso como un patético intento de emulación. Es muy posible que Mussolini hubiera ya empezado a temer la ira de Hitler si intentara renegar de sus compromisos con los nazis. Esta es quizás la razón por la que durante la conferencia de Múnich en septiembre de 1938 Mussolini se puso del lado de Hitler. El acuerdo de Múnich permitió la anexión nazi-alemana de los sudetes de Checoslovaquia el área a lo largo de la frontera checa que estaba habitada por 3,5 millones de alemanes étnicos. El acuerdo fue supuestamente propuesto por Mussolini y acordado entre las principales potencias europeas sin la presencia de Checoslovaquia. Sin embargo la sugerencia de Mussolini de hecho había sido un acuerdo preestablecido con Hitler. No obstante la intervención de Mussolini evitó sin duda la guerra en septiembre de 1938 y fue aclamado nacional e internacionalmente como el guardián de la paz. Múnich entonces fue una gran oportunidad para que Mussolini consolidara su lugar como una fuerza central entre el delicado equilibrio de los grupos de poder rivales en Europa. A pesar de ello Mussolini se alió demasiado estrechamente con Hitler. Aisló a Francia con reivindicaciones territoriales para Túnez, Córcega, Saboya y Niza. Esto fue una tontería y una imprudencia temeraria y evidenció su excesiva dependencia de Alemania. Fue un cambio brusco en los primeros días de mantener abiertas sus opciones de política exterior. En última instancia culminaría en el Pacto de Acero firmado en mayo de 1939 que unificó efectivamente las políticas militares alemanas e italianas. Declaró las estrechas relaciones de amistad y solidaridad que existen entre la Alemania nacional socialista y la Italia fascista estrechamente unidas a través de la afinidad de ideologías y a través de la solidaridad integral de intereses. Incluso después de la firma de este acuerdo militar Mussolini y los aliados perdieron otras oportunidades de compromiso que les fueron presentadas por el engaño nazi. La falta de información a Italia sobre la invasión de Checoslovaquia y Polonia y la firma del pacto nazi-soviético con la Rusia comunista fueron razones lo suficientemente traicioneras como para permitir que Mussolini se retirara de su alianza con Hitler. Mussolini quedó impresionado demasiado fácilmente por el militarismo alemán. Pronto se convirtió en el socio menor de la alianza y después de los errores militares de Italia durante la Segunda Guerra Mundial fue finalmente ignorado por un despectivo Führer. El fascismo de Mussolini nunca ha sido acusado de crímenes racistas cometidos a escala de los de la Alemania nazi. Los historiadores hasta la fecha lo han pasado por alto. Pero el fascismo italiano no estaba exento de racismo especialmente con respecto al tratamiento de la gente dentro de las colonias. Mussolini afirmaba ser como un emperador romano que comprendía sus súbditos incluso se llamaba a sí mismo protector del Islam aunque probablemente más por ambiciones territoriales que por cualquier noción altruista de tolerancia. De hecho había un elemento racista en el gobierno italiano de las colonias. A diferencia de otras potencias europeas los italianos no sentían el deber de civilizar a los africanos sino de dominarlos como una raza inferior. Este racismo se manifestó en la preocupación por las relaciones sexuales entre italianos y locales. El gobierno incluso ordenó que las prostitutas italianas fueran a las colonias y por orden de los más altos principios raciales no se permitió que las mujeres negras trabajaran en los burdeles. Los legisladores también argumentaron que las medias razas eran contrarias a la naturaleza y estaban sujetas a enfermedades por lo que fueron prohibidas en la sociedad italiana. Considerada insegura para las mujeres fue una población mayoritariamente masculina la que se asentó en las colonias. Por este motivo la ley contra el sexo con africanos era poco práctica y poco realista. Sin embargo los legisladores consideraron que vivir al lado de los negros podía poner en peligro la imagen de los italianos como la raza dominante. Para abril de 1937 la pena podría ser de hasta 5 años de prisión por vivir con un sujeto negro. Las mujeres italianas acusadas de tener relaciones sexuales con hombres negros también fueron tratadas con dureza ya que esto se consideraba un insulto adicional a la masculinidad blanca. La realidad es que el gobierno italiano en sus colonias era corrupto y represivo incluso utilizaban el gas mostaza los campos de concentración y el bombardeo de hospitales de la Cruz Roja. Claramente Mussolini estaba dispuesto a llegar a extremos brutales para asegurar que los pueblos coloniales se sometieran a sus amos italianos. por lo tanto el fascismo italiano era despiadado y racista por derecho propio independientemente del nazismo. Sin embargo a pesar del racismo existente en las colonias sería diferente preguntarse si los italianos compartían el mismo prejuicio antisemita que aquellos bien documentados por los nazis en la segunda guerra mundial y si deseaban o participaban en la destrucción sistemática de la raza judía. En los primeros años Mussolini fue abiertamente crítico con la política racista nazi pero en 1938 ya existían en Italia leyes antisemitas severas. El historiador Philip Morgan cree que esto fue más bien una promesa a Alemania sobre el compromiso de Italia con el eje y que la afinidad ideológica fue el producto no la causa de las relaciones más estrechas entre la Italia fascista y la Alemania nazi. En julio de 1938 el Ministerio de Cultura Popular elaboró un manifiesto de la raza que afirmaba que los italianos eran una raza aria pura que no podía permitirse asimilar a los judíos en la sociedad. Los temas raciales también empezaron a aparecer en los manuales de capacitación de las organizaciones juveniles dirigidas por el partido. Se prohibieron los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre italianos y judíos y se introdujo una pena de hasta tres años de prisión para toda persona considerada perjudicial para el prestigio de la raza. Curiosamente hay pocas pruebas de que se haya ejercido opresión por parte de Hitler. Parece más probable que el antisemitismo fascista fuera un síntoma final de la completa subordinación de Mussolini a Hitler. Sin embargo todavía hay diferencias notables con respecto a la ideología racial nazi. A los miembros fascistas de largo periodo que eran judíos se les permitió conservar sus puestos de trabajo y a los niños mestizos judíos italianos se les clasificó como arios siempre y cuando no fueran judíos practicantes. Los nazis fueron mucho menos indulgentes con los llamados contaminadores raciales y estas excepciones no se habrían permitido en Alemania. El concepto fascista original de la nación como comunidad sobrevivió incluso contra la presión de los compromisos con el eje. Para Mussolini los italianos incluso los judíos italianos podrían tener arreglo. El racismo en Italia después de 1938 se introdujo por razones políticas y no por sentimientos antisemitas genuinos. después de 1943 cuando Mussolini era el líder títere de la república social italiana ocupada por Alemania unos 9.000 judíos fueron enviados a campos de concentración desde el norte de Italia. Sin embargo los nazis mandaron principalmente esta acción y Mussolini tenía poco poder para intervenir aunque hubiera querido hacerlo. Como líder indiscutible de Italia Mussolini era el jefe del interior de las colonias y de los tres departamentos de servicio. Los otros nueve ministros del gabinete no se moverían sin su consentimiento lo que paralizó el proceso de toma de decisiones. Además simplemente no estaba preparado para tomar grandes decisiones políticas sino que prefería ocuparse de detalles más pequeños de la administración como por ejemplo si la policía de tráfico debía cambiarse a sus uniformes blancos de verano. La declaración de guerra de Mussolini el 10 de junio de 1940 se debió en parte a las preocupaciones sobre la imagen y sobre todo cómo se percibía la no beligerancia tanto a nivel nacional como internacional. Había proclamado en varias ocasiones que la guerra era natural y integral del fascismo. La guerra es para los hombres como la maternidad para las mujeres y quería probar el temple de Italia en la guerra. La no participación según Mussolini ahora parecería absurda. Sin embargo la intervención también fue el resultado de la creencia de Mussolini en la inminente derrota francesa. El éxito alemán en Noruega Francia Bélgica y Holanda y la evacuación británica de Dunkerque sin duda influyeron en esta decisión. Incluso los reyes anti-alemanes y el conde Cheano y el ministro de asuntos exteriores italiano tuvieron dificultades para desaconsejar la guerra después de esto. Se pensaba que Italia no tendría que luchar mucho tiempo para conseguir su parte del botín. La declaración de guerra de Italia fue seguida por la orden contradictoria de que sus fuerzas permanecieran a la defensiva. La decisión de no atacar que conmocionó tanto a sus generales como a Hitler sería fatídica para Mussolini. Una invasión exitosa de Malta habría servido más tarde como una base importante para las líneas de suministro del eje al norte de África en lugar de una base estratégica para los aviones aliados. También se abandonaron los planes de atacar Yugoslavia por sus materias primas ya que se esperaba que estos avances se produjeran en la mesa de negociaciones. Tampoco se produjo el bombardeo previsto de Francia, Córcega o Túnez ya que Mussolini quería que los franceses desgastaran las fuerzas alemanas. Una vez más se dio la premisa de que esto pondría a Italia en una posición más fuerte para negociar después de la guerra. Mussolini afirmó que su estrategia era luchar una guerra paralela no con Alemania sino junto a ella. El objetivo no era ayudar a su aliado a derrotar a Francia sino establecer una posición dominante en todo el Mediterráneo y una ventana al océano Atlántico. La verdad es que Mussolini no tenía una estrategia clara y muchas de sus decisiones en tiempos de guerra se basaban en impulsos y caprichos. Probablemente estaba pensando en los titulares de los periódicos cuando envió 300 aviones para ayudar en la batalla de Gran Bretaña. Mussolini afirmó que quería que los británicos se doblegaran bajo los talones de Roma. Estos aviones habrían sido más útiles en la campaña del norte de África. La invasión italiana de Grecia el 28 de octubre de 1940 también fue mal planeada y Hitler no fue informado del ataque. Dos semanas antes de la invasión se había ordenado la desmovilización del ejército. Mientras se disuelven 600.000 soldados entrenados 100.000 nuevos reclutas son llamados a filas. No tenían equipo de invierno y durante el ataque no hubo coordinación entre la marina y la fuerza aérea. A pesar de que los griegos fueron superados en número 2 a 1 lograron empujar a Italia de vuelta a Albania donde hicieron prisioneros a 530.000 soldados italianos. Se necesitaba un vergonzoso rescate alemán que puso fin a los sueños de Mussolini de una guerra paralela y facilitó una mayor invasión alemana en la supuesta esfera italiana. Algunos historiadores como John Keegan sostienen sostienen que esto puede haber influido en el curso de toda la guerra al obligar a Alemania a posponer la invasión de la Unión Soviética con el fin de ayudar a Italia contra Grecia. Esto llevó a un ataque retardado y sometió a las fuerzas alemanas a las duras condiciones del invierno ruso lo que llevó a su eventual derrota en la batalla de Moscú. Mussolini se equivocó al enviar 230.000 soldados italianos para ayudar en la invasión y el resultado fue la muerte de 85.000 hombres que estaban desastrosamente mal equipados para hacer frente a la severidad del invierno ruso. Los italianos también necesitaron la ayuda alemana en el norte de África. En sólo un mes de lucha los aliados habían avanzado 600 millas hacia Libia y se habían llevado a 400.000 prisioneros italianos. Erwin Rommel y su división de tanques Panzer revivieron brevemente la fortuna del eje cuando Libia fue recapturada y los británicos fueron devueltos a Egipto. Sin embargo el mariscal de campo Montgomery finalmente ganó el control de la campaña del desierto occidental destrozando los sueños italianos de un imperio para siempre. La declaración de guerra de Mussolini contra los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941 fue también una decisión desafortunada. La entrada de Estados Unidos en la guerra inició el imparable bombardeo de las ciudades italianas y marcó el comienzo del fin de Mussolini. El 24 de julio de 1943 como Italia había sufrido varios contratiempos en la segunda guerra mundial Mussolini convocó el gran consejo fascista y aprobó un voto de desconfianza en él. Al día siguiente el rey Víctor Emmanuel III retiró al duche del gobierno y lo detuvo. Un armisticio con los aliados fue rápidamente firmado y seguido por una declaración de guerra contra Alemania bajo el nuevo primer ministro Pietro Badoglio. Quizás el legado más pernicioso de Mussolini fue su traición final a Italia debido a su papel en la guerra civil italiana que tuvo lugar cuando Alemania se apoderó del norte y centro de Italia para proteger su flanco sur. En septiembre de 1943 las fuerzas especiales alemanas habían rescatado a Mussolini en una audaz incursión en el Gran Sasso en lo alto de los Apeninos. se convirtió en el líder títere de la República Social Italiana que luchó contra el movimiento de resistencia italiano durante más de un año y costó miles de vidas italianas. Como la situación se volvió desesperada en febrero de 1945 y con las fuerzas aliadas controlando la mayor parte de Italia Mussolini declaró que lucharías del último italiano y habló de convertir a Milán en el Stalingrado de Italia donde el fascismo haría su última batalla gloriosa. A pesar de tanta retórica Mussolini ya estaba planeando su fuga. Fue detenido y fusilado el 29 de abril de 1945 por el partisano comunista Walter Audisio cuando se dirigía a la frontera con Suiza. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Milán donde fue pateado y escupido antes de ser colgado boca abajo en ganchos de carne y apedreado por civiles. Los historiadores han afirmado que la capacidad de Italia para hacer la guerra era muy exagerada e implicaba poca o ninguna planificación de estrategia. Mussolini también está acusado de haber preferido confiar en su propio ego y propaganda excesivamente inflados en lugar de molestarse en adquirir una verdadera comprensión de la naturaleza de las relaciones internacionales. Consecuentemente la ignorancia y la acometida de Mussolini en el periodo en gran parte ha contribuido a provocar la segunda guerra mundial. Esta falta de preparación y estrategia también ha llevado a muchos a comentar lo que Mussolini entendía sobre la realidad de la situación italiana. Dijo que podía llamar a 8 millones de hombres y 70 divisiones pero en realidad tenía un millón de hombres y menos de 20 divisiones con falta de equipo y armas. Ciertamente algunos historiadores comentan que Mussolini incluso llegó a creer en su propia campaña. Es posible que tras la invasión de Abyssinia se engañara a sí mismo creyendo que Italia era una gran potencia. Anunció en 1936 que era la mayor guerra colonial conocida en la historia. Sin embargo se permitió convenientemente olvidar que había costado el doble de los ingresos totales del Estado y que se había necesitado una enorme cantidad de mano de obra. Los posteriores y humillantes desastres militares que sufrió Italia pueden haber sido el resultado directo de la falsa creencia de Mussolini en la grandeza militar italiana. O simplemente fue engañado en una falsa sensación de seguridad por miembros aduladores del partido fascista y diplomáticos extranjeros que estaban demasiado ansiosos por complacer a Mussolini o estaban demasiado asustados para ser el mensajero que traía malas noticias. Los funcionarios de la embajada italiana en Londres le informaron mal sobre la situación política en Gran Bretaña y la renovada determinación de impedir la propagación del nazismo después del pacto de Múnich. El juicio de Mussolini también se vio empañado por los tratos dobles de sus aliados alemanes ya que se les había informado de que de acuerdo con los términos de la alianza habría consultas antes de la invasión y que la guerra no llegaría hasta 1943 cuando Italia estuviera preparada. Mussolini estuvo engañado en muchas ocasiones por su supuesto aliado incluyendo la invasión de Checoslovaquia y Polonia y el pacto nazi-soviético. Sin embargo el propio Duce logró engañar a los gobiernos extranjeros haciéndoles creer que era el líder recio de un país fuerte. Esto le permitió llevar a cabo una política exterior beligerante sin tener que malgastar el escaso dinero en materiales para la guerra. Su habilidad como periodista le permitió a Mussolini crear estos poderosos mitos que casi nadie estaba dispuesto a cuestionar. Se necesitaría un evento cataclísmico como la Segunda Guerra Mundial para revelar la verdad sobre la debilidad militar de Italia y la falibilidad del Duce. Parece muy poco probable que Mussolini quisiera ganar tierras de manera oportunista pero no quería tener que luchar por ellas. Su política exterior era una simple extensión de los objetivos deseados por los nacionalistas italianos y los liberales que le habían precedido. quería corregir los errores de la victoria mutilada de la Primera Guerra Mundial sin exponer a Italia a los horrores de otra guerra mundial. Su plan era aliarse a los vencedores en las etapas finales de la guerra para que Italia estuviera en una posición de mando y obtener territorios. La dilación de Mussolini sobre la decisión de construir una alianza con el eje o con los aliados fue el resultado de sus dudas sobre cuál podría ofrecer a Italia el mejor acuerdo posible. Si Gran Bretaña hubiera trabajado más duro para presentarse como amiga de Mussolini es muy posible que no hubiera ligado su suerte a la de Adolf Hitler. Incluso entonces Mussolini rechazó las primeras solicitudes alemanas de una alianza militar rogó a Hitler que retrasara la guerra y eligió la no beligerancia cuando finalmente llegó. Mussolini no estaba desconectado de la realidad ni cegado por su propia propaganda. Comprendió que Italia simplemente no tenía los recursos industriales y la economía de guerra que un conflicto moderno requería. También sabía que sus afirmaciones de poder movilizar un ejército de cinco millones de hombres y de que tenía una fuerza aérea tan grande como para borrar el sol eran una completa fantasía. La derrota en Guadalajara en la guerra civil española había demostrado que los 80.000 soldados que se habían comprometido con el conflicto eran claramente aficionados y Mussolini debía haberse dado cuenta de ello. cuando Italia finalmente entró en la guerra Mussolini no se hacía ilusiones sobre la fuerza italiana proclamando si tuviera que esperar hasta que el ejército estuviera listo tendría que permanecer inactivo durante años pero como tenemos que luchar de inmediato lo haremos lo mejor que podamos. Tampoco era completamente irracional que Mussolini se aliara con Alemania a expensas de Gran Bretaña y Francia. El eje tenía sentido en términos de alcanzar los objetivos tradicionales de la política exterior italiana dirigidas contra Francia. Mussolini sabía que Italia no podía actuar sola y que la frontera norte de Francia estaría atada por Alemania en caso de guerra. En concepto de guerra paralela de Mussolini surgió del entendimiento de que Italia y Alemania podían coexistir con diferentes espacios vitales los italianos dominando la región del Mediterráneo y los Balcanes y Alemania ocupando el norte centro y este de Europa. El Duce afirmó que sacrificaría totalmente las necesidades civiles por las militares pero la realidad era que la capacidad productiva era menor que en la primera guerra mundial. también dijo que haría que los italianos fueran más guerreros y pondría a prueba el temple de Italia. Pero a lo largo de la guerra el Frente Nacional Italiano se movilizó menos que todas las demás naciones beligerantes importantes. Mussolini asignó mal el gasto militar en suntuosos desfiles y edificios grandiosos. En una ocasión se le dijo al ministro a cargo que actuara como si la guerra no existiera después de expresar su preocupación por el gasto en obras públicas. En lugar de estar fuera de contacto con la realidad parece más probable que simplemente no quisiera que los italianos se vieran afectados por la guerra pero aún así quería que se beneficiaran de ella. Puede que le preocuparan los fracasos de Italia en el campo de batalla y la forma en que esto afectaba a su popularidad en casa. Tal vez pensó que si mantenía la apariencia de normalidad al menos podría mantenerse en el poder hasta que los alemanes salieran victoriosos. Desde este punto de vista lejos de ver a Mussolini como un belicista agresivo y brutal dictador puede ser más apropiado verlo como el benevolente guardián del pueblo italiano. La intervención de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial se produjo en un momento muy oportuno con la caída de Francia cuando parecía casi seguro que Italia acabaría en el equipo vencedor. Sin embargo el trato dispensado a Mussolini y al cuerpo de su amante después de su asesinato revela el grado de odio hacia el Duce expresado por un pueblo italiano que se había mostrado reacio a aliarse y luchar contra los nazis y todo lo que representaban. Los había sometido no sólo a la guerra más destructiva que el mundo haya visto jamás sino también a una guerra civil perniciosa que dividió el corazón mismo del país. Quizás la mayor frustración de Italia fue una crisis de identidad. Durante 18 años se ha mentido sistemáticamente al pueblo simplemente porque su líder necesitaba dramatismo y emoción y quería crear un entusiasmo infatigable por su régimen. Era todo postureo sin sustancia. El Duce es culpable de no haberse tomado en serio sus obligaciones internacionales al enejenar a Gran Bretaña y Francia y de actuar como un niño mimado cuando no se salía con la suya especialmente por el reconocimiento de su imperio en Abyssinia. En consecuencia se alió demasiado con Hitler lo que hizo que el líder nazi no sólo fuera más poderoso sino también más temido y respetado por los aliados. Es culpable por no contribuir a la política de los aliados para aplacar a Hitler. Podría haber sido una fuerza fundamental si se hubiera unido a ellos tomando una postura firme contra él. Por lo tanto es al menos parcialmente responsable de la Segunda Guerra Mundial. de la Segunda Guerra Mundial. La nieta de Mussolini y Alessandra ha sido diputada y senadora en la coalición de centro-derecha de Silvio Berlusconi cuando éste era primer ministro. Desde el 1 de julio de 2014 es diputada del Parlamento Europeo. Doce años después de la guerra Mussolini tuvo un funeral más respetuoso y hoy en día 100.000 personas visitan la ciudad de su lugar de nacimiento cada año. Es una prueba de que los italianos han perdonado a Mussolini o incluso de que apreciaban algunos aspectos de su gobierno. ¿O es simplemente curiosidad humana y un deseo de entender más sobre las influencias de un joven Benito Mussolini? Tanto en la muerte como en la vida Mussolini sigue siendo una figura controvertida capaz de dividir la opinión entre sus partidarios y sus oponentes. Sin embargo en el juicio final incluso los que odian al Il Duce no le clasifican con el mismo listón que a esos dictadores brutales Hitler y Stalin. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!